¿Bien? ¿Cuál fue tu experiencia ahora? ¿Algo que haya sentido? Pues... ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué piensan así? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Nada, pues no. ¿Usted siempre es así callada? Sí. ¿Qué piensan así? Sí. ¿Qué piensan así no serían? Ah, ya con razón tiene un capillazo con su marido, ¿no? ¿Por eso? Usted no responde nada, tranquila. Una mujer muy sujeta a su marido, ¿no? Su marido, sí. ¿Usted se alegra? ¿Cómo se alegra? ¿Ese gozo como alabanza? Sí, sí, para el alabanza, sí, hermanas, se concentra bonito, el alabanza? Sí, siento luego la presencia de Dios cuando mis hermanos empezaron a ir. Y me sentí acá, bonita, sí, porque él no quería ya, yo decía, yo decía, no, ella no voy a seguir, adiós. Ok. Y sí, sentí la presencia de Dios y otra vez, ánimo. Ok, ahora con relación aquí a lo que hicimos aquí ahora, lo que sintió en el sofá, ¿o sintió de nuevo otra vez? Ya no lo sintió nada, se fue. No, gracias. ¿Qué más sintió usted? Yo veía que su brazo, aquel brazo, el derecho, la venas le palpitaba bastante fuertemente. Entonces, ¿se acuerda de eso? ¿Usted se acordaba, cuando estaba diciendo liberación, yo ahora, yo estaba viendo eso, ¿usted se acuerda de que eso palpitaba la vena? ¿No se acuerda? No, no, no. ¿No se da cuenta? No. No la vena, su vena, que palpitaba, que... Que comentaba yo cerrando los ojos para por eso. Pero no siente, no lo sintió, no lo quedaba bien. No lo sintió, la vena cuando brincaba. Ok, su presencia de alza, todo se arregló ya, ok. Todo se arregló ya. Diga, gracias Jesucristo. Diga, gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Hermano, hacer los ojos, hacer los ojos, por favor. Gracias Jesucristo. Deja, un poco de hora por usted, tranquila. ¿Está el demonio ahí, tristeza profunda en esta mujer ahí? Tristeza, ¿te encuentras ahí, tristeza? ¿Te encuentras en el nombre de Jesús, tristeza, que trae esta mujer, tristeza? Tristeza, te va a estar muy para siempre, el nombre de Jesús, tristeza. Tú no puedes estar en esta mujer ya. Tienes que irte de ella. Fuera de ahí. Fuera. Abrazos, hermano. Su personalidad es así, ¿no? Así como triste, así, ¿no? Su tristeza es raro. Hay que sonríe, hermana. Pero, pues, así soy, de por sí. ¿Sí, así? Desde pequeñas, desde pequeñas así. Sí. Ah, bueno, bueno, también. Bueno, gracias a Jesucristo, porque era esta mujer, señor. Como si va a que salir lejada. Gracias.